Entonces, ahora vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad, ¿ya? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Entonces, los trastornos de ansiedad tenemos mucho. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, tenemos los trastornos mixtos, tanto ansiosos como depresivos, tenemos los trastornos excesivos compulsivos, los trastornos de pánico, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Pero, ¿qué es la ansiedad para ustedes? Es una situación donde el individuo se encuentra, digamos, con una, un exceso de respuesta enérgica por una propia o un miedo descontrolado. Claro, es un miedo, ¿verdad? Es, es un, a ver, ¿cómo les digo? En realidad, la ansiedad y el miedo son diferentes cosas, porque el miedo es ante un estímulo y la ansiedad puede ser con o sin estímulo. ¿Me entienden? Porque hay miedos, eh, que puede ser por, eh, quizás, en las fobias. ¿El estímulo cuál es? El animal que me da miedo, ¿sí? Porque también hay que diferenciar lo que es el miedo del temor, ¿sí? El temor es a algo interno y en cambio el miedo es a algo externo a mí. ¿Ya? Entonces, eh, la, la ansiedad, eh, es un estado emocional, ¿sí? Y que es provocado por un estímulo perturbador. Ese estímulo, como les digo, eh, eh, puede ser anticipatorio, ¿sí? Tú te anticipas a algo y te pones ansioso. Por ejemplo, cuando empezamos a, a, a pensar en mi futuro. Uy, no, ¿qué va a ser mi futuro? ¿Cómo irá a ser mi internado? ¿Cómo, en dónde me tocará mi salud? ¿Ingresaré? ¿No ingresaré? Y te anticipas a cosas. Y te pones ansioso. ¿Sí? O quizás dices, ¿cómo me irá a ir a inyectar? ¿No he estudiado? ¿Sí? Te anticipas a cosas y empiezas a sentirte nervioso. ¿Sí? ¿Me entienden, chicos? ¿Ya? Entonces, el miedo más es, va por, por, por estímulos externos. Y la ansiedad es algo anticipatorio a algo. Por eso dices, cuando piensas mucho en el futuro, te pones ansioso. Cuando piensas mucho en el pasado, te deprimas. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, es un estado emocional provocado por un estímulo perturbador. ¿Sí? Y ese estímulo es el causante principal que no precede ni acompaña al Estado, sino que anticipa. O sea, se anticipa. Tú te anticipas. Tú creas un montón de cosas antes de que suceda. Por eso es que te pones ansioso. ¿Ya? Entonces, el estímulo en realidad no ocurre, pero tú ya te pones ansioso. Tú ya te anticipas. Y tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Que se caracteriza por un estado persistente de ansiedad. Preocupación excesiva, inespecífica. ¿Sí? Es algo leve, pero tú lo haces demasiado grande. Presente la mayor parte de los días y duración superior a seis meses. Ya si la duración supera los seis meses, ya puede decir que es un trastorno de ansiedad generalizada. Suele estar desencadenado por circunstancias estresadas. Y genera intenso malestar y disfunción en la persona que lo padece. Hay mucho malestar. Estos pacientes... La misma ansiedad trae otro tipo de trastorno. Como que se ponen tan ansiosos. No pueden dormir. Están... Ustedes saben que se va a estimular muchas sustancias. La noradrenalina que te va a despertar. ¿Sí? Estás muy despierto. A veces los síntomas que desencadenan este tipo de trastorno de ansiedad en mi cuerpo. Por ejemplo, taquicardia. ¿Sí? Contracción de los diferentes músculos del cuerpo. Por eso se produce dolor de cabeza. ¿Sí? Sudoración. ¿Ya? Entonces, todo este tipo de cosas sube en el trastorno de ansiedad generalizada. Que es sobre todo más frecuente en el cerebro. Que se inicia antes de los 25 años de edad. ¿Sí? Más es en las mujeres que en el hombre. Y también hay una historia familiar. Hay antecedentes familiares. ¿Sí? Hay antecedentes familiares. Un 5% es la población que puede asistir de trastornos de ansiedad generalizada. Y un 12% según estudios realizados en pacientes de atención primaria. O sea que los que llegan a los centros de salud. A los puestos de salud. ¿Sí? Un 12%. Quizás puede haber más. ¿No? Solamente que no todos tienen. Porque no le dan la importancia de eso. ¿Ya? En la etiopatogenia tenemos pues los factores de tipo doloroso. En realidad el origen es algo inespecífico de todos los trastornos mentales. Como siempre les voy a decir. No hay una causa específica. Siempre hay un montón de factores que pueden causar todo tipo de trastorno. No solamente por trastornos de ansiedad. Si no tenemos depresivos, desastrofes, trastornos mentales. En realidad aquí en psiquiatría no tenemos una causa específica. Lo que le pueda causar un trastorno. ¿Sí? Entonces. Aquí la sí tiene algo que ver la los antecedentes familiares. Entonces. Dentro de la neurobiología. De este que desencadena la ansiedad. Tenemos. Aquí quiero compartir que tengo una. Acá tengo unos diapositivos que quiero compartir. Pero si ustedes no pueden entender. Un ratito. Aquí tengo algo para enseñarles. Espero que me lo puedan entender con el diapositivo. Para que le vean. Un ratito. Quiero que me entiendan. Lo ven, ¿verdad? Miren, por ejemplo. ¿Cómo se desencadena esto? ¿Cómo se desencadena esto? Acá hay muchas estructuras en el sistema nervioso central. ¿Sí lo ven, verdad? En el sistema nervioso central hay muchas estructuras. ¿Sí? Que están comprometidas en todo lo que se llama las emociones. Ansiedad, depresión, ansiedad, depresión, ansiedad, depresión, tristeza, alegría. ¿Ya? Todo esto lo comprende el sistema límbico. El sistema límbico, pues, lo va a conformar la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo. ¿Sí? El sistema límbico. Pero, netamente, la ansiedad, ¿dónde se va a desencadenar? La amígdala, la amígdala que se encuentra en el óvulo temporal de mi cerebro, ¿ya? Entonces, el estímulo va a entrar, ya sea por mis ojos o por mis oídos, ¿sí? Cualquier estímulo que me va a causar, que me causa una reacción a mi cuerpo. Va a ir hasta la amígdala y en la amígdala se liberan una serie de hormonas. Aquí está la hormona del estrés. Está la hormona liberadora de corticotropia. Que me va a causar tanto estrés, ¿sí? Y me va a empezar a producir ciertos malestares. ¿Por qué? Porque se va a ir primero a la corteza prefrontal. ¿Sí? Se va a la corteza prefrontal y luego ciertas neuronas aferentes. Después del estímulo, llegan a la amígdala y se van a... Neuronas sensitivas que se van a ir hacia la corteza prefrontal y hay neuronas que se van a ir hacia la médula oblonga. ¿Y quién está en la médula oblonga? El ocuserule. ¿Sí? El ocuserule. Y el ocuserule va a inervar a una serie de órganos. Mira, acá tenemos. Acá está. Entra el estímulo, ¿sí? Llega la amígdala, se va a liberar la hormona liberadora de corticotropia. ¿Qué va a producir esto? Una agresión, ¿sí? ¿Qué me va a producir? Ya sea mucha angustia, síntomas psicomotores, somáticos, ya sea sueño o insomnio, ¿sí? Me puede producir, disminuir mi líbido, ¿sí? Puede disminuir mi apetito. Todo ese sistema de alerta que hace que yo, eh, que me vean que da, ¿ya? ¿Y qué pasa? Eh, por el otro lado de, en la médula oblonga que se encuentra el ocuserule, donde se encuentra el mayor neurotransmisor de noradrenalina en el ocuserule. Y aquí, a través del nervio vago, va a irse todos mis órganos a mi tórax, se va a mi intestino, a mis riñones, ¿sí? En el tórax va a estar todo lo que se encuentra en mi, eh, sistema de respiración. Se agita mi respiración, ¿sí? Se quita la respiración. A nivel de intestino, pues, puede haber náuseas, los síntomas de ansiedad, vómitos, ¿sí? Y a nivel más abajo, encima de los riñones que se encuentran. Las glándulas supranadas. Donde se van a formar una serie de, eh, ahí hay una serie de hormonas que van a abrir la infotina, el enducagó, ¿sí? Y aquí, hasta se puede producir, ¿qué? Se puede producir una, eh, resistencia a la insulina, ¿sí? O si ya estoy demasiado tiempo ante ese estrés, quizás, ¿sí? Ese estrés quizás puede ser en mi casa. Muchos problemas, ¿sí? Y con el tiempo puedo yo hacer una resistencia a la insulina. Encima que sea sedentario, ¿sí? Que esté con mi índice de masa corporal, ah, muy, eh, con tendencia al sobrepeso. Encima que tenga antecedentes de hipertensión, ¿sí? Entonces, todo eso me puede conllevar a una diabetes, ¿sí? A un aumento de glucosa, un aumento de frecuencia cardíaca, un aumento de depresión arterial. Todo esto produce la ansiedad, ¿sí? Por eso es que se relaciona la ansiedad con todo mi cuerpo. Y de arriba hasta abajo. Por eso es que te dicen, ¿por qué tengo náuseas? ¿Por qué tengo vómitos? ¿Por qué disminuyo mi língua? ¿Sí? Cuando, cuando estoy así, en ese estado. Ya, entonces, vamos a seguir con la diapositiva. Acá dice, la hiperactividad del corte simulado frontal determina el exceso de preocupación, ¿sí? Cuando de la amígdala salen las vías aferentes hacia mi corteza prefrontal. Se sabe también que en el tálamo es responsable de la hipervigilación, de la tensión motora y el óvulo temporal de los síntomas autonómicos y alteraciones neurológicas. ¿Ya? ¿Dónde? Aquí, ¿por qué? En el óvulo temporal, ¿qué les dices que se encuentra? Se encuentra la amígdala, se encuentra el tálamo, el hipotálamo, ¿sí? Y también se encuentra el locogerúl. ¿Sí? La principal neurotransmisor que se agrega es la noradrenalina. ¿Ya? La noradrenalina. ¿Sí? A nivel de factores cognitivos, los sujetos con personalidad ansiosa prestan más atención a detalles menores y presentan una protección reducida en su capacidad de afrontamiento a la discapacidad. O sea, ya de por sí ellos tienen, tienen ya desde pequeños ese tipo de rasgos ansiosos, ¿sí? Donde no le encuentran salida a las situaciones de, de, quizás a problemas, ¿sí? No encuentran salida, no la abordan con facilidad, ¿sí? No tienen esa capacidad para poder solucionar problemas, ¿sí? En los de tipo social, eh, dice que hay estudios que refieren que la influencia del tipo de de educación, ¿sí? Acontecimientos vitales estresantes, relaciones familiares, laborales son factores de riesgo para este factor. Como les digo, quizás problemas en casa desde muy pequeño, factores estresantes, violencia, ¿sí? Violencia, eh, física, sexual, eh, todo esto, eh, puede, eh, eh, conllevar que con el tiempo una persona haga un trastorno de ansiedad. Bueno, en la clínica ya, eso ya lo sabemos, ¿sí? Toda la clínica, ¿cómo se produce? ¿Por qué se produce toda la sintomatología, sí? Tenemos, eh, como sabemos, es una preocupación existida asociada a sintomatología en el tipo social, ¿sí? Caracterizada porque es el motor, contracturas musculares, o las contracturas musculares es que te dicen, me duele mucho mi cabeza, lo siento bien, que me contraía, te dicen, los mismos pacientes te dicen, ¿sí? O si no te dicen, siento dolor en mi espalda, porque toda la masa muscular está contraída por la misma que era, ¿sí? Dolores por todo el cuerpo sienten las personas, con mucha inquietud, ¿sí? Dolores de cabeza, hiperactividad, sederación, palpitaciones, ¿sí? Síntomas gastrointestinales, como ya les dije, les expliqué por qué, por la inervación del nervio vago, ¿sí? Que lleva tórax, intestino, señones, insomnio y irritabilidad. Además, disminución de la capacidad de atención y concentración, sensación de un mutamiento mental. Aquí, este, ya hay, cuando se produce este tipo de cosas, a veces ya los chicos no pueden concentrarse y atender en caso de que estén estudiando. Y, entonces, ya está afectando a, a, quizás, a, en el trabajo también no se concentran y no hacen las protecciones. Entonces, ya afecta, de alguna u otra forma, la forma de actuar de eso. Entonces, eso significa que ya necesitan, eh, ser atendidos por alguien, ¿sí? Una vez que se desencadenarán el cuadro clínico, los síntomas se hacen autónomos y persisten a pesar de que desaparezca el factor especial. Y ahí es cuando ya empiezan a buscar ayuda a los otros personas. En el diagnóstico, eh, sobre todo, eh, los pacientes llegan con mucha preocupación excesiva y, y no pueden controlar sintomatología. No pueden dormir, andan muy asustados, a sobresaltos, ¿sí? Eh, tienen que tener, eh, un periodo mínimo de seis meses. Toda esta sintomatología es mayor en mujeres, ¿sí? Importante despertar el cuadro clínico que sea secundario, ya sea por consumo de una sustancia, que le haya causado eso, ¿sí? Eso lo tenemos que despertar. Por eso se le pregunta, ¿consumo de droga, señor, señora, joven, señorita? O quizás tiene alguna enfermedad, no sé, o antecedentes de enfermedad, el tipo de hipotiroidismo, hipotiroidismo. El diagnóstico diferencial, pues, es con base, ¿no? Puede, el médico puede dar muchos diagnósticos diferenciales, con trastornos de pánico, sobios, depresivos. Entonces, se aleja ya un poco de la sustancia, pero lo coloca en un médico, les dije, hipotiroidismo, de médico, intoxicación. Por sustancias tóxicas que también le puede producir esa ansiedad y síndrome de abstinencia, ya sea por cualquier tipo de consumo de sustancia, ¿ya? Tenemos las producciones especiales, los trastornos de ansiedad también son formas, son las formas más comunes de psicopatología en los niños, con una violencia a lo largo de la época. O sea, ya desde la niñez, ustedes cuando preguntan los antecedentes, a los jóvenes o señores, les dicen que ya desde cuando estaban en el colegio y eran ansiosos, tenían muchos nervios para extender, ellos les van diciendo, los niños con trastornos de ansiedad presentan mayor tendencia a desarrollar psicopatología como vida, como trastornos positivos y alteraciones de la conducta con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo. Solo 3.6% de la población adulta mayor puede tener el trastorno de ansiedad con el médico, ¿ya? Pero siempre aquí ya se presenta no solamente ansiedad, sino también hay depresión, ¿ya? Hay un momento en los adultos mayores ya se depilan, están solos, algunos dicen ya no quieren vivir, ¿para qué van a seguir viviendo? Si ya no trabajan, ya no aportan, ¿sí? Más bien somos una carga, te dicen. Entonces, tienen esa tendencia a ponerse tristes. El tratamiento, como les he dicho a sus compañeros en la práctica que tuvimos, mínimo de seis meses a un año, ¿sí? Los antidepresivos que se utilizan, ¿sí? Los ansiolíticos, inhibidores selectivos de recaudación de serotonina, ¿sí? Que lo que van a hacer es actuar a nivel de neurotransmisores, ¿sí? La serotonina está en disminución, ¿qué va a hacer entonces los medicamentos? Van a equilibrarlo y van a aumentar hasta cierto, hasta cierto, eh, cierta cantidad, cierto porcentaje, hasta que los neurotransmisores equilibren, ¿sí? Y puedan las personas empezar a hacer una vida mejor. Diminen los síntomas ansiosos, duermen mejor y cada vez sus crisis de ansiedad diminuyen, ¿ya? Mínimo de seis meses a un año el tiempo, ¿ya? El tiempo. Y, eh, el, eh, los ansiolíticos tenemos, pues, eh, muchos, muchos ansiolíticos, ¿sí? Y siempre empezar de a poquito, de un poquito a más. Porque si nosotros le vamos a empezar a los pacientes con dosis grandes, por los efectos secundarios y de todo lo que tienen estos medicamentos, pues vamos a hacer, tener pavor a estos medicamentos y no van a querer tomarlos. Y el tratamiento va a ser susto porque va a decir, no, doctora, eh, ese tratamiento no me hace bien porque lo empecé a tomar, ¿no? Y le empezaron quizás con dosis, la dosis que es, por ejemplo, centralina, 50 miligramos. Yo le doy centralina directo de 50 miligramos. Hay pacientes, pues, que, eh, los organismos son diferentes, son muy sensibles a medicamentos. Sobre todo este tipo de medicamentos que tienen efectos secundarios al inicio, las primeras semanas. Y le va a producir nausea, ansiedad. Les produce un poco de ansiedad al inicio. Les produce vómitos, eh, acidez. Es gástrica, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas no les va a gustar. Por eso es que es bueno empezar con un tratamiento de poquito y ir aumentando de acuerdo a cómo va evolucionando mi paciente con cuando va a ir a mis controles, ¿no? ¿Ya? Tenemos el trastorno de pánico también. En el trastorno de pánico, aquí ya, eh, es un ataque de pánico que se define como una oleada repentina de miedo intenso o malestar. Alcanza su máximo en cuestión de minutos y durante ese tiempo se producen síntomas físicos y cognitivos, ¿ya? Se presenta de manera súbita, con recurrentes e inesperados. En cualquier lugar se puede presentar y produce ansiedad durante los episodios, ¿ya? Lo que conlleva un cambio de comportamiento. En el trastorno de pánico, aquí no hay una causa que lo produzca. En el de ansiedad generalizada, sí. Puede producir quizás, no sé, un problema que hayan tenido en casa y de ahí empieza a producirse ese trastorno. En el trastorno de pánico, no. Es de un momento a otro. Sientes que quieres salir corriendo de ese lugar y que sientes que te vas a alocar. Cuando tú les preguntas eso a los pacientes para diferenciar de trastorno de ansiedad generalizado, yo hago ese tipo de preguntas. Y dígame, yo sé cuando está con mucha angustia y miedo, ¿usted siente que quiere salir corriendo de ese lugar, que se asfixie en ese lugar o siente que se va a morir o que se va a alocar y siento mucho dolor en mi pecho, te digo? ¿Sí? Entonces, esa sintomatología va por trastorno de pánico para que tú hagas más o menos el diagnóstico. Ya, es de manera súbita. De un momento a otro te puede parecer, ¿sí? De un momento a otro. Y es mucho sufrimiento en los pacientes. Del 2 al 3%, ¿sí? De la población en general es menos que el trastorno de ansiedad generalizada. Y como siempre se presenta también en mujeres, ¿ya? Más que en hombres. Dentro de los factores, como les dije, casi los factores son iguales para la mayoría de estos trastornos. Abuso sexual, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Los padres, ¿sí? Muy controladores, exigentes, críticos, ¿sí? Hay un aumento de responsabilidades laborales. Es decir, hay mucho estrés, ¿sí? Separación física de personas. Por ejemplo, esto de la separación de los padres es un tema así muy importante para que desencadenar diferentes trastornos en psiquiatría, ¿sí? La separación física, por ejemplo, separación de padres, ¿sí? Cuando a veces las separaciones son muy, demasiado conflictivas, ¿sí? Entre papá y mamá, ¿sí? Ha sido una separación muy violenta. Entonces, eso, esa carga emocional hace que con el tiempo se pueda producir este tipo de trastorno, ¿ya? Entonces, todo este tipo de, todos estos factores me pueden conllevar a un trastorno de pánico. Sexo femenino, historia familiar como siempre, ¿sí? La genética acá en la psiquiatría sí es importante. Ya hay antecedentes de familiares. Por eso es importante siempre preguntar algún antecedente de salud mental en la familia, señor. En cualquier tipo de trastorno es importante preguntar. Y ellos te van a decir. Algunos te dicen, otros no saben, pero es bueno preguntar. ¿Sí? Por eso dice, padres, pongan antecedentes de educación, ansiedad, experiencias de la infancia, abuso de alcohol, tabalquismo, aparición temprana de otro trastorno mental. O sea, no solamente puede estar hoy el trastorno, el trastorno de pánico, sino también puede tener otro tipo de cositas por él. ¿Sí? Un trastorno de personalidad, puede también tener una depresión en algún momento de su vida, puede haber tenido. Acá tenemos la genética. Es entre los parientes de primer grado, el diagnóstico de estos pacientes que padezcan de trastorno de pánico si su pariente de primer grado la tenías, es diez veces más frecuente para que tú lo puedas tener. ¿Ya? En parejas de gemelos, tu gemelo tiene un 30% de probabilidad de parecer. ¿Ok? Y pues los genes, ¿sí? Que te pueden conllevar a tener este tipo de trastorno. Aquí tenemos, bueno, en las crisis de pánico, como les expliqué la neurobiología de la ciudad, ya saben cuáles son los sistemas que se encuentran alterados, como les dije, la serotonina, que se encuentra y el sistema GABA, que es un inhibidor. El sistema GABA es un inhibidor y trata de hacer que todo esté en orden, ¿sí? Todo esté relajado. Y pues, en el momento de producirse todos estos estímulos, va a estimular a los diferentes partes de mi estructura, de mi sistema nervioso central, como les dije, todo entra por los ojos y oídos, y empieza como de la amígdala, de la amígdala se va a la corteza prefrontal, ¿sí? Luego sigue el tálamo, el hipotálamo, los cerúneos, como les dije, bajan por el nervio bajo y se va a inervar a todos mis, a mi respiración, corazón, intestino, riñones y todo eso. Eso es lo mismo para todos, ¿ya? La neurobiología es lo mismo para todos los trastornos de ansiedad en general, ¿ya? Y en estudios de neuroimagen han observado que en este tipo de trastornos hay un aumento de flujo de sanguíno cerebral y un aumento del metabolismo a nivel del paripocajo, que tiene muchas conexiones con el oculocerulo y ustedes saben que el oculocerulo va a participar en la liberación de noradrenalina. No se olviden esto, ¿ya? Porque si me van a pedir una pregunta para examen, por si acaso, por si acaso, yo siempre en clases teóricas yo les digo más o menos y les voy a preguntar en el examen, ¿ya? Así que no se olviden de que el oculocerulo es el que participa en la liberación de noradrenalina, que puede ser mi pregunta, ¿ya? Y pues el diagnóstico se realiza por la presencia de ataques de pánico recurrentes e inesperados, ¿sí? De un momento a otro. No hay ningún motivo, señora. ¿Algún motivo porque le produzco ese tipo de miedo? No, dice, vine así de la nada. Yo estoy en el carro y empiezo a tener temor, sudor y quiero salir y le digo que voy a bajar al señor porque no aguanto estar allí en su casa. Eso es lo que te voy a hacer. Y descartando, en el diagnóstico siempre, señor, usted consume drogas, usted tiene alguna enfermedad médica, entonces para descartar y que sea netamente, si no, ya me voy por el otro lado, ¿sí? Y ya lo envío, pues, a un endocrino, ¿ya? A un endocrino o empiezo a indagar qué sustancias consume. ¿Ya? Ese es el diagnóstico. Eso ya les dije. ¿Qué? ¿Qué más tenemos? Esto. Ah, ya. En el diagnóstico también para que ustedes se den cuenta de que antes de llegar al psiquiatra van a pasar por múltiples especialistas, ¿sí? porque como hay dolores somáticos, van a pensar que están mal. Si tienen muchas náuseas, vómitos, diarrea, van a pensar que están mal del estómago, ¿sí? Van a pensar, por ejemplo, se les sube la glucosa por quizás por el momento. Van a ir al endocrino, van a ir al neurólogo por el dolor intenso de cabeza, ¿sí? Diagnóstico diferencial, como ya les dije, como tienen muchas molestias somáticas, pues con todas las especialidades, fíjica, divoculada, todas las palpitaciones, y si yo tengo algo en mi corazón, me duele mi techo, algo, me voy a ir a ver, endocrina, como les dije, ¿sí? Aumento de la, de la insulina, ¿sí? Palpitaciones, en el hipertiroidismo hay esto, y se puede confundir con una ansiedad, hay mucha ansiedad, hay tristeza, hay palpitaciones, calpicardias, ¿sí? Neuronas, neurológicas, porque a veces te dicen, uy, siento que se me adormece la mitad de mi cara, doctora, ¿sí? Entonces puede ser, quizás hay un, un ACV, ¿no? Entonces se realizan tomografía, resonan los magnéticos, y bueno, al final llegan al psiquiatra, ¿sí? Al final llegan. Hasta el 90% de los pacientes con trastornos de pánico van a presentar otro tipo de, de amnóstico, ¿sí? Sobre todo la depresión que siempre conlleva todo esto, es la ansiedad al final, ¿por qué? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? Sufro mucho y se ponen tristes y su ánimo pues baja, ¿ya? Por eso es que la depresión ahí está siempre con todos los trastornos de ansiedad. Luego, el tratamiento, el tratamiento, ¿sí? En el tratamiento del trastorno de pánico, el, el medicamento, yo le digo por mi práctica médica que tengo, ¿sí? Dentro de los medicamentos que se utilizan son de primera línea los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿ya? Entonces, estos medicamentos, como les dije, al igual que en trastornos de ansiedad generalizada, también ayudar a aumentar la serotonina y equilibrar la noradrenalina, ¿sí? El que más se utiliza en el trastorno de pánico es la paroxetina. Este medicamento ayuda mucho, pero se tiene que saber a quién le doy la paroxetina porque esta paroxetina que es un inhibidor seleccionado de recaptación de hidrotamina junto con la serotonina con la cloroxetina, tiene un, cada medicamento tiene sus cositas, ¿sí? Por ejemplo, la paroxetina un efecto secundario que tiene este tiende a subir de peso, aumenta la pesquenitud y me viene un paciente que es quizás de cuánta estura crujita y no me conviene darle este, entonces le doy otro, ¿ya? Le puedo dar otro medicamento para que no le afecte, ¿ya? Encima que no haga ejercicio, que sepa que él me diga, no, yo no hago ejercicio, no hago activo, entonces no le va a convenir porque más bien va a aumentar más bien, ¿sí? y eso no le conviene porque me va a traer otra comorbilidad, ¿sí? Otra comorbilidad. Las venzas de cepinas que van a ser muy importantes al inicio porque su acción es rápida, a corto plazo te va a ayudar bastante, ¿sí? Las venzas de cepinas en siete días, en los primeros siete días van a ayudar mucho porque como su efecto es rápido te va a calmar y te va a tranquilizar, te va a hacer descansar y va a hacer que estés relajado pero pasa esos siete días y ya de ahí el efecto ya no es el mismo, por eso es que ya empieza a funcionar el ansiolítico, ¿sí? El ansiolítico ya empieza a funcionar porque ustedes tienen que saber que este medicamento su mejor acción es a partir de la segunda a tercera semana, eso también escúchenlo y apréndanlo porque puede que se pregunte y se dispone de examen que me pide el doctor, ¿ya? Segunda o tercera semana el efecto de los ansiolíticos, ¿ya? Pero las venzas de cepinas son más rápidas, son más rápidas. Dentro de las fobias, aquí, sí, es el temor es excesivo, ¿sí? Pero solamente cuando esté ahí dicho objeto que me hace daño. Si ese estímulo desaparece, todo va a desaparecer, todo mi síntoma va a desaparecer. Así que el paciente no tiene ansiedad, salvo que sea ante un estímulo fósico, ¿sí? Que anticipo presenta. Entonces, en las fobias es muy fácil de diagnosticar porque te van a decir solamente cuando veo algo, un animal, una cosa, una sustancia, es cuando me da toda mi sintomatología. Después desaparece ese estímulo y ya no siento nada. Te van a decir todo se me normaliza, ¿sí? Entonces, acá tenemos las características de estos miedos son desproporcionados teniendo en cuenta el peligro objetivo. Son irracionales, ¿sí? Porque a veces te dicen que le tienen miedo a las hormigas, por ejemplo, ¿sí? ¿qué te van a hacer las hormigas? Pero es un es un miedo terrible ya para ellos, por eso es irracional. Involuntarios no deseados, claro, es algo que te llegue, es el temor que tú tienes por ese animal, ¿sí? A pesar de que no te hagan nada y es algo involuntario. Tú no es que tú lo quieras, no es que es algo involuntario lo que tú sientes. no tienes la culpa de sentir eso. Con tendencia a la habitación como único modo de superar el peligro. El paciente no tiene ansiedad como les dije, salvo que esté en el estímulo fobio, ¿sí? Científico. Acá tenemos fobia social, fobia específica y agorafobia, ¿sí? Dentro de la fobia. La fobia social como ya tenemos es empiezan a llegar es temprana sobre todo en el colegio, ¿sí? Cuando uno tiene que estar con los demás compañeros, cuando tienes que quizás exponer algo, ¿sí? Entonces, aquí este tipo de fobia social puede presentarse tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? La prevalencia es igual en la mujer. Acá los sujetos tienen el soporte social económico y un colegio. La fobia específica es dos veces más común en las mujeres que en los varones, ¿sí? La fobia específica hacia los animales o a una sustancia. En cambio, en la social es igual tanto en hombres como en mujeres. y la fobia específica que se sitúa la edad de inicio al final de la infancia e inicio de la adolescencia, ¿ya? Es el tipo de fobia más frecuente que la fobia es más frecuente, sobre todo que inicia en la infancia y termina en la adolescencia. Ya cuando estás más grande, ¿sí que vas a tener miedo a la fobia? En cambio, en la niña tiene un poquito que más temeroso. Y la agorafobia pues más frecuente en lo que dice es que como a una mayoría como la niña. Sobre todo la agorafobia es a los espacios abiertos. Es el temor porque crees que te pueda pasar algo, ¿sí? Que pueda pasar algo porque hay demasiada gente en ese lugar. Ya. La edad de inicio suele ser al principio de la edad adulta para diferenciar de la fobia específica que es más en la niña y en la adolescencia y en la edad adulta la agorafobia. El origen, bueno, la neurobiología es la misma como ya le dije, ¿sí? La neurobiología es la misma que más tenemos por acá. en la clínica, en la fobia social consiste en un miedo persistente, ¿sí? Y acusada de situaciones sociales o adversiones o situaciones embarazadas. Este es demasiado fuerte, no pueden exponer, empiezan a tamponear, a sudar, empiezan a apalidecerse, ¿sí? Sentir opresión en el pecho por todo lo que les dije de la neurobiología de la ansiedad, lo que causa, ¿sí? Entonces, esto es, les causa mucho sufrimiento a estos chicos a esta edad, ¿sí? y les trae problemas en el colegio, ¿sí? Pero debe de ser pues el papá, la mamá debe de hablar con el profesor para que puedan ayudar o los mismos padres puedan ir a un especialista para que los pueda ayudar a los chicos porque con el tratamiento les va muy bien y pierden ese temor, ¿ya? Pierden ese temor porque si he tenido yo por un compañero en la universidad que él él nunca no exponía y y si lo presionábamos tanto, una vez lo presionamos tanto para que exponga porque ya era de mi grupo y no exponía en ninguna oportunidad él exponía, él trataba de al final le terminaba exponiendo yo su padre entonces una vez lo presionamos tanto, tanto, tanto a este compañero que ahorita es pediatra y el hombre se puso blanco y empezó a sudar y lo único que hacía era mirarme y como quien decir por favor ven y ya pues y él se fue salió de la de la exposición de lo que estaba adelante y entonces por eso es que es mucho sufrimiento lo que les pasa empiezan a sudar tiembla su corazón empieza a palpitar ¿sí? entonces entonces sí aquí los padres tienen que ayudar a sus hijos ¿sí? ayudar a esos chicos para que tengan una vida mejor y no sientan todo este tipo de sintomatología y el tratamiento ayuda mucho el tratamiento mi compañero después que me fui después ya fue el último año después hicimos internado no lo vi después hicimos serún tampoco lo vi lo he visto ya cuando yo llegué de Lima de hacer mi especialidad y él ya también estaba haciendo la especialidad de pediatría y la encontré y me dijo Jorge ¿cómo estás? me dice bien ¿y cómo te animaste a hacer la residencia? y me dice porque tú tenías mucho miedo de las posiciones en la residencia a veces uno tiene que poner me dice no yo llevé mi tratamiento y me fue muy bien me dijo tomé paroxicina y me fue muy bien y ahorita me dice su especialidad es pediatría Jorge y Salazar en la clínica de la fobia específica pues ya sabemos ya sabemos que el estímulo tiene que estar ahí para que puedan darse todas las series desaparece el estímulo y desaparece todos los sintomas agorafobia bueno lo que les dice tomar a los lugares abiertos en multitud de dificultades para escapar con rapidez a un sitio los síntomas se pueden posibilizar en somático autonómico bueno ya sabemos porque los temblores ecológicos de ansiedad periodo control a veces cuando la evitación por parte del paciente es muy alta la ansiedad puede ser mínima o sea ya no se va mejor y no salen de la casa no salen a los eventos que tienen que ir entonces ya no tienen a medida de que ellos empiezan a pensar que se van a ir a ese lugar es cuando aumenta la ansiedad pero si dicen ya mejor no me voy para no sentir nada por ejemplo la ansiedad puede ser mínima porque ya ni siquiera lo piensan porque dicen no, no me voy a ir porque eso me causa todo esto ¿sí? ¿sí? entonces ¿qué más tenemos? ¿un diagnóstico? bueno homofobia social es el miedo por las distintas situaciones sociales ¿sí? situaciones embarazosas exposiciones ¿sí? estar en un lugar donde te invitan si vas a ir a una reunión ¿sí? entonces acá como les dije la misma persona evita estas situaciones ¿sí? para que no sientan todos los sintomatos de usted la conducta es evitativa ¿sí? tenemos en la homofobia específica ya sabemos que tiene que estar viviendo ellos les van a decir tengo miedo tengo miedo me fui mi sangre y todo empezó ahí cada vez que mi hermanito se cortó y empezó cada vez que ve esta doctora él le da todo esto de ahí desaparece eso y ya no tiene nada ¿sí? eso le vamos a decir tenemos que en la homofobia debe existir ansiedad en situaciones donde existen dificultades para escapar o encontrar ayuda por eso es que son evitadas con frecuentemente ¿no? como les digo ya lo evitan mejor ¿sí? para que no tengan todo no, no me voy a ir y no van a ningún lugar y pues la ansiedad no se puede explicar por otro tipo de trastorno mental como yo le digo esta es el más incapacitante de todo esto es el mejor ¿sí? ¿por qué? porque como ellos ya mejor no quieren preguntar a dónde se van a ir o a dónde les están invitando y dicen no yo me quedo en mi casa para no presentar este síntoma todo mejor me quedo y es más incapacitante ¿sí? porque ya no van a salir no van a hacer vida social no van a conocer un amigo se van a recluir en casa ¿sí? se van a retraer y por eso es incapacitante en el diagnóstico diferencial de la fobia social bueno con los diferentes trastornos que tenemos ¿sí? como decir que son trastornos yo sensitivos trastornos de la personalidad esquizoide de la personalidad las fobias también ¿sí? puede ser con un trastorno de testos traumáticos ¿sí? se puede confundir la agorafobia aquí ya pueden haber quizás se puede se puede quizás decir que el paciente se torna paranoide en el momento en que llega a ese lugar público abierto y se puede confundir con otro tipo de sintomatología ¿no? con síntomas psicóticos por ejemplo o el retraimiento social que tiene por lo que no quiere salir puede quizás ¿no? puede empezar quizás en una esquizofrenia ¿no? en el inicio de una esquizofrenia que no puede salir de la casa que siente mucho miedo cuando está con mucha gente porque quizás creen que le quieren hacer daño esas cosas ¿sí? así hay que evaluar bien al paciente cuál es el motivo de su retraimiento sobre todo ¿ya? porque esquizofrenia no el motivo del retraimiento no es en esquizofrenia el motivo del retraimiento no es porque vaya a lugares públicos ¿no? eso ya no sino por su pensamiento enterado porque tienen que le quieren hacer dancia en lugares públicos o en lugares públicos el tratamiento con el tratamiento con la fobia con el también tenemos acá sobre todo el sudeficina ¿sí? como le dije para por ejemplo para la pobre infección la paroxetina es muy buena ¿sí? pero si no el paciente no amerita este medicamento quizás por su contextura le podemos cambiar a otro ¿ya? y siempre empezar de un poquito a más ¿sí? no darle la dosis completa del inicio de arranque y no de un poquito más nosotros tenemos que hacer que este paciente se sienta bien con el medicamento si no le hace bien unas dos tres semanas el medicamento lo podemos cambiar pero nosotros tenemos que estar ahí porque el tratamiento regular no ayuda a nosotros no nos va a ayudar porque no doctor yo lo tomo un día así un día no un día así a veces me ayuda ¿y cómo se siente? igual entonces ¿cómo? no te está ayudando el tratamiento porque lo estás tomando de manera desordenada entonces no combina el médico al final haga resistencia al medicamento y ese medicamento para la próxima no lo va a hacer bien ¿sí? o para cuando retomes el medicamento de nuevo porque eso de que el tratamiento sea regular o a veces lo tomes y no lo tomes no te va a caer bien va a haber recaída y para la siguiente recaída de nuevo nuevamente volver a empezar y buscar un medicamento que te haga bien ¿sí? en el trastorno excesivo compulsivo acá ya en el pensamiento las ideas son obsesivas ¿sí? y estas ideas obsesivas me va a llevar a conllevar a hacer ritual o compulsiones ¿sí? estas compulsiones son por ejemplo si mis ideas son de limpieza de que me voy a contaminar ¿cuál es mi compulsión? lavarme las manos o lavarme la parte donde creo que me voy a contaminar y mi idea objeciva es de verificar ¿qué es lo que es donde voy a verificar las llaves de la cocina las llaves de la puerta ¿sí? y tengo que estar ahí moviendo esa es mi compulsión ir a verificar a mover a coger ¿sí? ese movimiento que voy a hacer y mientras yo la compulsión va a ser que mi pensamiento se siga y mira por ejemplo el objetivo de las compulsiones es neutralizar yo no hago ese conducto o comportamiento de lavarme de bañarme a cada rato el pensamiento va a persistir y va a persistir al paciente porque ese pensamiento es un pensamiento intuitivo involuntario yo no lo llamo llega de un momento a otro y hace sufrir al paciente porque es contra de su voluntad y va contra la voluntad del paciente por eso es que te dicen que eres perfecto estas opresiones se producen todo dentro dentro de la epidemología tenemos alrededor de 1 o 3% de personas que padecen de este tipo de actores la distribución es igual en hombres y mujeres no que mantenemos la tradición se sitúa antes de los 20 años en el tricuento después de los 35 años el trastorno aparece antes de los 20 a veces ya desde los 6 7 8 años ya está este trastorno la genética aquí también antecedentes es importante preguntar antecedentes padres o madres positivos hay muchas frecuencias de que los hijos sean también tengan este trastorno acá está la probabilidad de presentar top o ratio dentro del estudio de todas las mujeres con familiares afectados es de 3 a 5 veces mayor que el de buen varón no suele ocurrir durante la adolescencia y en mujeres en la edad el diagnóstico puede demorar pero no se preocupen porque en algún momento de nuestra vida no sé que hemos tenido ideas afectivas no siento cuando no es un niñito o a veces ustedes no decían mejor no piso este cuadrito porque me vaya a pasar algo y me salto ¿alguna vez les ha pasado eso a ustedes cuando eran niños? ¿están chicos? ¿o estoy solito? a modo de juego doctora ¿ah? ¿qué les ha pasado? ¿les ha pasado algo como ideas obsesivas cuando eran chiquitos? pero de ahí claro nada de importancia ¿no? que decían no mejor me salto o mejor me voy por este lado ¿sí? ¿les ha pasado alguna vez? ¿les ha pasado por debajo de una escalera? o nunca dentro del origen como les dije los sistemas que ya les dicen aquí los serotoninésicos el bruto amatérgico sobre todo los circuitos neuronales que van a estar aquí en este tipo de trastornos tenemos sobre todo los frontales ¿sí? la corteza prefrontal sobre todo todo lo que es cortical sistema cortical y aquí tenemos dentro de los neurofunciones en los estudios de imagen cerebral se describe un incremento del metabolismo en las regiones de la corteza órbito frontal corteza singular anterior parte de los vanglios basales específicamente la cabeza del nuestro caudal ¿ya? hay cierto tipo de agentes disociados que pueden producir este tipo de toques sobre todo las inscripciones de este toque ¿ya? los factores psicosociales también que se encadenan ¿cómo les dije? en los psicosociales tenemos todo lo que ya les dije violencia estrés trauma separación de padres padres muy sobreprotectores o madres muy de carácter fuerte también las madres que dominan las situaciones en la casa ¿sí? también puede conllevar a que estos niños tengan este tipo de trastorno y sobre todo si madre o padre han tenido este tipo de antecedentes aquí en el diagnóstico pues la la psicopatología no clara es la compulsión ¿sí? sino la entidad por lo que se encuentra en muchas estructuras diferentes o sea aquí es fácil el diagnóstico de trastorno porque ellos les van a decir hay una idea que está frecuentemente entra en mi cabeza y no me deja hacer mis cosas me causa sufrimiento son ideas que llegan sin que yo yo les diga son involuntarios y hacen sufrir mucho a estos pacientes ¿ya? toda esa ese miedo esa angustia lo tengo que hacer por ejemplo si yo siento que me cojo una una superficie y digo me voy a contagiar me va a dar una enfermedad yo me voy y me lavo las manos que eso es la compulsión y cuando ya me lavo las manos hace que todo mi angustia disminuya sobre todo tenemos las ideas de contaminación como les dije que son son las más frecuentes las de contaminación ¿ya? patrón más frecuente puede que te venga en el examen ya que le lo pregunte ¿cuáles son las ideas el tipo de trastorno obsesivo más frecuente de contaminación ¿ya? ese es el más frecuente luego sigue la duda patológica que se refiere a situaciones de seguridad como verificación verificar cerraduras de las puertas de las llaves de hogar de los aparatos de los ordenamiento y otros patrones hay uno hay pensamiento de suicidio sobre la existencia de Dios sobre la sexualidad ¿sí? y tenemos aquí en el diagnóstico bueno la presentación de opciones compulsiones o ambas generalmente siguen un patrón heterogéneo adulto tanto las opciones como las compulsiones deben causar angustia intensa ¿sí? hace que no te puedas concentrar en tus actividades cotidianas no puede ser explicado mejor por otros pastores ¿sí? siempre preguntar consumo de sustancias tóxicas alguna enfermedad que tenga o que presente también ¿ya? eso es importante preguntar ¿sí? ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? la comprobación esto es en compulsiones son actos secundarios y ideas ¿sí? son actos secundarios a la idea de duda tenemos de lavado higiene de manos duchas cepilladas y otro esto es en la compulsión y en las opciones tenemos más frecuente la contaminación ¿sí? de contaminación y en las compulsiones que son las de comprobación ¿ya? hasta secundarios yo conocí a un señor que solamente dormía dos horas en la madrugada y se la pasaba bañándose y lavándose hasta con lejía se lavaba porque creía que él iba a adquirir una enfermedad porque había que había ido a trabajar y llegaba de trabajo y solo dormía dos horas porque el resto de la noche solamente se dedicaba a limpiarse a lavarse y hay algo característico de él cuando se le ve sus manos por ejemplo cuando es de lavado sus manos las van a ver súper blancas blanquísimas blanquísimas y agrietadas porque utilizan mejillas o secas súper resecas encima que les digan que son objetivos ya ustedes más o menos por ahí pueden sacar cuando es de lavado ustedes se dan cuenta en la mano de la pasión porque se lavan con los pies porque es tanto miedo ya no no controlan la enfermedad no llevan un buen tratamiento eso pasa bueno en el santo no tenemos los rituales que son las convulsiones que que diagnóstico diferencial los santo son las enfermedades motoras repetitivas como patologías sobre todo de los guanilegos sociales que producen la petición de movimiento y se puede confundir por eso como les dije hay muchos todos eso me puede con la de un paciente que tenga con trastorno objetivo pero es la opción es a nivel sexual porque él entra a su cabeza por su en realidad o sea él es un chico que tienes enamorado que le gusta la chica pero la idea obsesiva de él es entra a su cabeza que es gay y eso le trae sentimiento y se detiene pero por el momento le está viendo bien con el tratamiento porque está trabajando está estudiando y esos pensamientos cada vez lo tiene menos bueno se puede conseguir un montón de cosas que tratamiento el tratamiento como ya lo dije después de la cuarta la fecha suele retener ciertas y el disminuir a menos de un año ¿cierto? entre un año seis meses a un año año y medio ¿ya? el tratamiento común dice se estima que tienen 40 partidos de los casos y ahora están entre el resto ¿cierto? si quieren medicamento probado por drogas es la proteína la proteína la proteína y el psicóloga ¿sí? siempre con el es empezar de poquito pero aquí las dosis son altas para lograr el efecto de nuestra proteína en una ciudad yo puedo dar 50mg de salta y me va bien pero para fobia yo tengo que ir en aumento rápidamente ¿sí? 200mg de salta para que haga efecto ¿sí? acá las cantidades son altas son las dosis tienen que ser altas para que pueda hacer efecto el medicamento en este tipo de pacientes ¿ya? las dosis son altas de paroxetina de centralina de con chifrin ¿ya? y el fármaco que mejor se utiliza es el antidepresivo psicíclico que es la clonifra o praminer ¿sí? que se utiliza bueno yo lo utilizo una porque es bueno a pesar de que sea genérico los medicamentos son buenos ¿ya? porque hay mucha gente que no puede evitar y yo le voy a mandar a comprar clube también entonces prefiero empezar con algo y bueno indagar también para poder para que ellos puedan comprarlo sobre todo porque si yo directo me voy a la fluvoxamina y el paciente no hace dinero no lo va a comprar porque ellos van a necesitar más dos tres cuatro pastillas y en un mes entonces también tenemos adecuado a la economía de en cuanto a los medicamentos porque hay medicamentos de todo tipo de marca o de medicamentos que son más económicos y al final tienen la misma que solamente que ya los de laboratorio vienen protegidos tienen protección gastos y todo lo demás pero al final estos medicamentos de medicamentos o de marca al final van a ser efectos ya y el cincuenta por ciento de los íntimos aparecen de manera que los factores detrás antes suelen estar relacionados con el mismo cuadro de problemas sociales en cáncer estrés violencia la evolución prolongada de carácter situante o intensa constante entre 20 y 30 por ciento de los pacientes mejor de cincuenta y hay otro porcentaje que no hay cáncer de poder ser también tribunal o tener la de autos que no van a tener que de que no van a pregunta chico existo sobre razones de identidad sí doctora todo claro sí doctora muchas gracias doctora el tratamiento de la ansiedad dijo que era de seis meses hasta un año pero hay riesgo de recurrencia o el paciente cada cierto tiempo tiene que estar tomando esos medicamentos por eso es bueno los controles porque por ejemplo yo le puedo dar hasta año y medio y en año y medio le puedo ir bajando la dosis y con la dosis que le no yo le va bien por un tiempo lo mantengo con esa dosis que le me 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 y de ahí lo puedo seguir me me yendo pero siempre controlando porque si yo le me como yo lo controlo y yo nuevamente empecé para eso son los controles y que el paciente me diga que le va bien con el medicamento ya porque hay pacientes que no les dicen no sé porque tienen miedo o como no lo sé porque hay veces que yo les digo tiene tanto tiempo con este medicamento usted dice que no se tiene y por qué no le ha dicho que no está eso también es importante que el médico que tenga confianza para que pueda decir todo y puede hacer más efectivo el tratamiento recorrer de la enfermedad porque se sienten bien y dicen hoy estoy bien pero dejan de tomar así bruscamente y bruscamente no se deja de el doctor médico lo tiene que ir bajando gradualmente ya doctora muchas gracias doctora una pregunta dime este ya bueno usted dice que la la medicación es por un año y se le puede revaluar al año pero bajar la dosis si es que está yendo bien y todo eso pero las revaluaciones en sí o sea las consultas que tendría el paciente con el psiquiatra serían cada tres meses cada cuánto tiempo si está tranquilo cada tres meses primero primero cada quince días luego cada mes después si ya se mantiene bien con esa cantidad de medicamentos lo puedo decir a los dos meses si se mantiene bien a los tres meses ya depende de cómo esté cualquier cosita en caso hay algo lo puede evitar gracias doctora esas cositas que les dije que presten atención en cuanto a las a veces yo yo hago preguntas de a chicos de esas cosas que les dije presten atención esto puede venir ya las cosas más importantes sobre todo de los que tienen que saber lo básico algo más chicos sino ya para ir para que vayan a hacer formular ¿ustedes cocinan? ¿saben cocinar o no saben cocinar ustedes? no doctora no casi cocinar porque cuando se van a ir al terón hay lugares donde no hay nadie que tienen que hacerse su comida salvo que por ahí la enfermera les quiera ayudar ya entonces chicos ¿nos vamos? yo creo que sí doctora creo que ya no hay nadie más ya entonces nos vemos chicos el miércoles ¿ya? ah bueno con mi con mi grupo con mi grupo nos vemos el miércoles ¿ya? que les vaya bien muchas gracias doctora gracias gracias doctora chao